La Administración Municipal le hace un llamado a gestión de riesgo para que evalúe los puntos donde se han presentado nuevamente deslizamientos de tierra, especialmente por la Avenida Nacional y otros corredores hacia diferentes municipios. Las causas son nuevamente las lluvias que se han presentado en días anteriores y lo que se quiere es mitigar algún contratiempo con las personas que se movilizan por estos puntos, sobre todo que ya se acerca la temporada alta y el tráfico será más constante. Quisimos que hicieran un recorrido hacia la vía nacional que es hacia Barichara, vía secundaria que es hacia el municipio de Cabrera, la vía nacional hacia Bucaramanga, la vía nacional hacia Mogotes, la vía nacional hacia el Valle, hacia el Páramo y hacia Charalá. Lo que buscamos es que no tengamos inconvenientes de movilidad, minimicemos riesgos y que el clima nos ayude para que estos deslizamientos y derrumbes que se han venido presentando en los últimos días, pues no afecten por lo menos la tranquilidad de quienes utilizan estas vías. Hay que recordar que ya hay una obra que inició, ya se firmó el acta de inicio que es en el Huasca, 5.600 millones de pesos que a través de envías que gestionamos se contrató, se licitó y a hoy pues esperamos que las obras avancen lo más rápido posible para que el cierre total que hoy tiene esta vía, pues no siga perjudicando la vía paralela que se hizo ahí en la, digamos en esta glorieta donde estaba la Virgencita ahí entrando a Mogotes y podamos restablecer nuevamente esa entrada que es la vitrina del municipio.